Bueno, a mí me fueron fiel una vez y la manda a la mierda, pero era porque el huevón era inseguro pues Y ya no me pasó más nada, no he tenido otra disolución amorosa ¿Tú, Tuti? Hasta ahora Ya sabes, una desilusión amorosa Ya, Tuti, cuenta la verdad, a mí me fueron a mirar y también lo han sido pachudo, a mí también Ay, no, ¿qué hablas hoy? Yo no sé cómo es tú, señorita Me contaste que sí una vez ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo te he contado eso? Sí me has dicho O sea, eso fue cuando yo también le estaba haciendo cachudo a ella O sea, nos hicimos cachudos ambos ¿No es lo mismo? No, no, pero eso fue hace cinco años, pues, se especifica ¿Y qué tiene que no especificar? Ya, pero eso no es el cachudo, cachudo es estar con ella enamorado Fue muy fuerte los dos Tuti nació a mí Bueno, ya, Tuti cuenta, ya fue un momento igual yo Ya sabes, la última relación que tú Bueno, ¿qué querés? Bueno, nos cuento ¿Qué quieren saber? ¿Cómo pasó? ¿Fueron, me hizo cacho dos veces? ¿Pen? ¿Dos veces todavía? El mismo chico Ni cagando O sea, ¿perdonaste una y la otra no? O sea, ¿perdonaste en un cacho y la otra no? O sea, ¿te gustan los cachos más, no? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que vos cuando, tipo, estás con alguien, tipo, y si la querés y hay confianza supuestamente? Ajá ¡Vamos! ¡Te lo dije! Ya, amor Ya, 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 ya estamos Estamos Uy, Tuti ¿Qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Cállate, quiero ver a ti Oye, me estoy mareando Ya, bebés, estamos acá No se me pongan así Ya estamos acá ¿Qué estás diciendo Tuti? O sea, que tú le presentaste A tu amigo, a tu novia Y te hizo cachudo con tu Y que yo recuerdo le presenté a él En su cumpleaños ¿Qué? De ella, o sea, en su cumpleaños de ella le presento a él ¿Qué? Y como ese chico, o sea, literalmente Yo me enteré un mes después que me hizo cachudo Porque como que revisé su celular Y tipo el día que ella me dijo que no pasó nada Porque yo supe que se quedó dormido con él Pero no pasó nada, que confío en ella Y pues yo confío en ella, ¿no? Y casualidad que revisó Por casualidad un mes después, revisó su celular de esa fecha Y ya, pues sí, encontré eso Y me puse a llorar ¿Cuándo les fui a llorar por esas cosas? ¿En serio? Pero después de eso, ¿saben lo peor que hice? ¿Qué fue? Que la perdoné ¡Ah! ¿Qué? ¿La perdonaste? Vótala, vótala en mi casa Vótala, vótala en mi casa Amor, pero espérate Porque no puedes jugar así, amor ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Es que tipo Yo la perdono porque la quería Y ya saben, pues Entonces dije, bueno, un error lo comete cualquiera Porque yo también cometí errores Como por ejemplo hablarle a chicas Así como que Hablarles ¿Hablarles a chicas mientras estaban en una relación? No, hablarles, pero normal No, normal, eso no es normal Pero no yo Eso es normal O sea, me hablaban a mí Pero respondía nada más Espera, espera, espera ¿Qué? Hablarle a responder de cordialmente O sea, hablarle a una chica ¿No es normal? No, no Hablarle a una chica Que es tu amistad Es normal Ya Tú sabes que a la mayoría de las chicas Hay muchas que no se te acercan de modo amistad Y tú lo sabes A mí nadie se me ha acercado así con otras intenciones Bueno, sí Unas 23 Pero a ninguna le hablé yo Bueno, Tuti Pero tú hablabas a las chicas que querían contigo Eh, no, no Eran mis amigas A sus amigas Entonces, pero a ella no le gustaba Porque era muy celosa Entonces Regresamos Todo bien Estuvimos un mes Y después como que nos peleamos Un viernes con él Y ella pues sale a una fiesta Un fin de semana Yo me quedo en casa ¿Y qué pasa? Que sale a una fiesta en la casa de un amigo mío Y se va con el mismo chico Ay, le fue con el mismo chico Sí Y el amigo me dijo que toda la noche estuvieran abrazados Y otra vez se quedó a dormir con el chico ¿Y sabes lo que dice? ¿Y sabes lo que dice? Sí, sí Me voy a perder ¿Qué? Huevo Y yo te digo Que ese día no solo hubo abrazos Ese día no hubo abrazos Oye, pero no digas Pero como la ha perdonado Es obvio que O sea, tú duermes con una chica en una casa sola Y están borrachos Empezando Para el mínimo eso Que duermen solo Con una chica sola Y ahora te voy a ser Sí, pero es como que estaba rico Por decir enamorada Pero yo también hacía cosas Como por ejemplo hablarles Lo único malo fue hablar No, todas no son iguales Porque yo no soy igual Así que no me Ya, y lo que pasó fue que Que al final Pero de ahí Creo que medio mes Un mes Y ya Terminé de fin Porque no sentía lo mismo No podía sentirlo Obvio que no vas a sentir lo mismo ¿Cómo vas a sentir lo mismo por aquí? Que tú duermes al lado tuyo Y sabes que te ha traicionado Era como que el trato El trato ya no era el mismo No, yo no Yo no Mira como me dicen Mira como me dicen Tú también Te gustaba hacer Bambi a ti, ¿no? No, no sé eso Qué fresco Pero eso está O sea, fue así Ah, menos tu Laurita Bueno Y aparte Aparte cuando terminamos Me fui de viaje ¿Sabes? Ah, con razón Te fuiste de viaje Sí, me fui de viaje Y ¿sabes lo que hizo ella? ¿Qué? A mí se fue de viaje ¿Al mismo tiempo que tú? Sí A buscar Bueno, un día después A buscarte A la misma si va que a mí Pero pasó dos, tres horas más Y ahí empieza una relación con otras chicas No, no, no No, no, no empezó Bueno, no sé si empezó ahí Pero yo con ella seguíamos hablando Vivo llamada Dormíamos Bueno, rellamada anoche Sí, hablamos Ay, chingada Hablando normal Mira, si tú vuelves Deja de ser nuestro amigo ¿De qué tal que no? Hablamos normal Hablamos normal Bueno, a ti ¿Te gusta hacer la chula? Una cosa Si él te gusta de nuevo No, no, no Ya está Esto tiene clip Esto tiene clip Esto tiene clip Si esa chica busca de nuevo a Tuti Y Tuti la perdona Hombre caído para toda la vida Ya no ¿Sabes por qué no se puede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué pasa? Que yo no puedo Porque ella ya está en otra relación Ah, o sea Si no estuviera La hubieras perdonado No, no es eso No es eso No es eso Entonces Es que yo abrí los ojos Yo me di cuenta Porque todos mis amigos Me decían lo mismo ¿Entiendes? No, tú te estás pasando Ya, y entonces No, pero ahora yo no Aparte de O sea No, no terminamos De la mejor manera Solamente le hablé Cuando estaba de viaje Para terminar bien Para quedar bien Para llevar todo bien Todo bien Nada más Pero cuando ella regresó Ella tenía pareja Y nada más Ya, pregunta seria ¿La sigues amando? Sí No, la verdad No, la verdad No, la verdad No ibas a decir que sí Sí, dijiste sí No No, 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 no No, no, no ¿La extrañas? No le extrañas O sea, cuando terminamos Sí le extrañaba Dijo sí Escúchame, ¿sabes cuál es el problema? Que yo con ella vivía O sea, ella se quedaba en mi casa Casi todos los días Y era como que cuando yo regresé El truquillo para acá Sí Fui a mi cuarto En la noche dormía Y estaba su Era un chanchito El peluche que ella le abrazaba Para dormir Y estaba ahí Y era como que Eso, ¿ves? Me chocaba Y era triste Pero ya, ahorita no ¿Y qué hiciste con su peluche? Mejor no te cuento El mío se creía Spiderman Superman Salió hablando ¿Qué dijiste? Que los peluches que yo tenía Se creían Superman O Spiderman Andaban de edificio en edificio Sí, pues Bueno, en la vida Todos hemos sido cachudos Ustedes también, ¿no? Y yo no lo oculto Y no lo niego No, pero Es como que me sirvió de experiencia O sea, nadie me va a creer Pero yo nunca he sido cachudo Sí Yo no he sido cachudo Mejor no pinto ¿Qué? Hay cosas que Uno sabe Ollar acá O sea, lo que uno se entera Qué vergüenza Y ahí estamos ¡Torra! Bueno, al final Mira, chicos Ya Fui cachudo Tal vez ni siquiera sabía Fui cachudo Fuiste cachudo Fuiste cachudo Por lo menos yo los reconozco Pero al menos todos tuvimos novias Pero al menos Al menos Todos tuvimos novias Y novios Ellos no tuvieron novias Ni novias Pero van a tener Y por lo menos no han sido cachudos ¿Por qué no tienen novias? Por lo menos Pero no han sido No han sido cachudos Porque no tienen novias Porque cuando tengan novias Van a ser cachudos Por lo menos ellos No han sido cachudos Como tú No han sido cachudos Ya Están Pero ya No han sido cachudos Y también Pint Sembro Chenta ya se puso chupi la obra no me he puesto shopping no me he puesto shopping gente todos compartiendo por favor vamos bueno dios y la caña que se bañe que frío que es frío bueno al menos yo tengo novia soporta es soporte y si no les gusta soporte 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 no soporta bueno eso lo dijo tú te lo dije yo no te lo dije yo solo repetí sus palabras te lo juro te lo juro que soy yo qué pena me dan este muchacho de atrás no 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 a ver no pueden decir eso a ver una cosa pónganse serio algún día algún día y ahora lindica que siempre me ha dado positivo en la vida y si ella no era pues otra será